Paracuero, Michoacán Cada uno con lo mejor de su corral Rancho el Triángulo Y Rancho los Arrequitos Dios y el Alvarado Para montar los Jekgan Puro jinete escogido Lo mejor de lo mejor De Pátzcuero, Michoacán En los zones Una banda sorpresa Y para el baile Jekgan Grupo ofensivo Y la tropa ranchera Además de una actuación especial De los armadillos del norte Corta su cuerno de chivo Con talento y con estilo Cero miedo y bien al tiro Preventa 150, taquilla 200 Y ya la encuentras En la paletería Valentín No te lo puedes perder Allá nos vemos Oiga El partido militar Usa todo su comando Pura táctica de guerra 7-7 está ordenando El hombre es acelerado